Muy buena noche a los seguidores de Autos de Primera, es realmente un placer para nosotros poder estar aquí en Medellín presentando por primera vez el BMW Serie 6 Gran Coupé, es realmente un hito bastante importante ya que es el vehículo por excelencia de BMW, es básicamente uno de los carros con el mejor diseño que vas a poder encontrar en el mercado, con niveles de equipamiento nunca antes vistos, tenemos una sombrilla de Connected Drive que nos abarca este carro y nos contempla una cantidad de sistemas de información y entretenimiento y conectividad al usuario que probablemente nunca antes habíamos visto en un vehículo de producción de serie, vamos a tener la posibilidad de asistencias al conductor como parqueo automático, sistemas de parqueo automático, cámaras, el sistema que llamamos Surround View con 5 cámaras alrededor del carro, 3 para parqueo, 2 para seguridad en caso de incorporaciones a la vía con baja visibilidad, tenemos sistemas de entretenimiento como lo ves el iDrive con Facebook, con Twitter, con noticias, el carro nos permite leer, el mismo carro nos lee en voz alta toda la información, todas las noticias que tenemos presentes en este momento, adicional a esto el carro cuenta con un sistema de sonido Vaganolupsen High End que cuenta con 16 parlantes en el interior y 1200 vatios de potencia de sonido, lo cual nos va a dar una sensación de sonido y de un teatro espectacular cuando manejamos. Hoy en día las condiciones del tráfico se han tornado un poco insoportables en algunas ciudades, por lo tanto es supremamente importante poder ofrecerle a nuestros clientes vehículos que no solamente nos den un desempeño excepcional cuando tenemos la posibilidad de andarlo, sino también sistemas de entretenimiento, confort y bueno, distracción dentro del vehículo sin afectar la seguridad, que nos permitan manejar estos trancones de una forma mucho más viable, por así llamarlo. Para finalizar un saludo para todos nuestros amigos de Autos de Primera, los dejo con el nuevo BMW C6 Gran Coupé y espero que les haya gustado tanto como a nosotros.